Música Estábamos escuchando las palabras del señor Presidente de la República en el evento que se realiza en el departamento del Meta básicamente en la región como Mesetas que fue uno de los, digamos, de las regiones más fuertes de la FARC en Colombia En estas palabras podríamos observar cómo hoy es un día histórico un día en el que se consolida un mandato que hicimos por la paz cuando acompañamos y votamos por el presidente Juan Manuel Santos se logra entonces ese acuerdo con el grupo guerrillero de las FARC 50 años en conflicto 50 años de guerra 50 años de violencia hoy llega a su fin hoy deja de existir el grupo guerrillero de las FARC hoy se entregan las armas 7.000 armas que utilizaba la FARC para asesinar, para destruir la noticia de actualidad dejan su accionar se silencian o se silencian los fusiles y ya no harán más daño a los habitantes de Colombia aquí en el norte de Santander 400 guerrilleros desmovilizados entregando las armas concentrados en la zona federal de transición y de normalización en Caño Indio que efectivamente es un gran aporte para la paz hoy que termina el conflicto a los integrantes de las FARC les tocará como a todos nosotros exponer sus ideas llevarlas al territorio colombiano y esperar que la comunidad los apoye los acompañe pero lo más importante es que habrá la posibilidad de que el campo produza habrá la posibilidad de que no haya atentados contra la infraestructura petrolera energética habrá la posibilidad de disminuir los asesinatos los secuestros los ataques a las poblaciones los atentados contra el ejército la policía habrá la oportunidad precisamente para un renacer en el pueblo colombiano en el campo aquí en el norte de Santander la felicidad no es completa regiones donde solo operaban las FARC van a tener un cambio trascendental regiones como el norte de Santander continúan con dificultades porque aquí está el ejército de liberación nacional esperamos que en esos diálogos entre el gobierno nacional y el ELN se logre sacar adelante un acuerdo rápido que permita que también con ese grupo se genere la paz también existe en el norte de Santander el ejército popular de liberación EPL llamado los peluces importante que también pudieran entrar en el diálogo avanzar especialmente en esa tarea imaginémonos un departamento con el 40% del catatumbo que tuviera la posibilidad de no contar con grupos guerrilleros ni al margen de la ley esta zona es rica en petróleo en carbón en arcilla tiene espacios importantes para los cultivos de palma de cacao para la ganadería para la pesca para las especies menores tiene un potencial gigantesco de desarrollo y tiene también la oportunidad para poder trabajar en la explotación de los temas madereros en un desarrollo sostenible que no afecte al medio ambiente en esa tarea se pudiera trabajar si se lograra llegar a una paz completa a una paz estable en el departamento norte de Santander pero estos son procesos que se van a ir dando y que el presidente de la república los está asumiendo y por eso hoy en este acto respaldamos al señor presidente Juan Manuel Santos cuando en el acta que se está firmando se termina el grupo guerrillero de las FARC como grupo guerrillero y además se entregan las armas con las que causaron tanto miedo tanto terror tantos homicidios en el país los integrantes de las FARC hoy ya desmovilizados ya no pertenecientes a un grupo guerrillero son personas igual que nosotros con ideales tal vez con un pensamiento diferente con una visión diferente del país y de la forma como debe administrarse pero finalmente son personas igual a nosotros que tienen derechos y que van a tratar de ejercerlos esperamos esperamos entonces éxitos en esta implementación esperamos que no existan tantas dificultades que se atraviesen en el camino completo hacia la paz esperamos que Norte de Santander sea esa región que todos anhelamos y que nuestras generaciones disfruten de un departamento con posibilidades de desarrollo de unos paisajes que hoy en día posiblemente sean difíciles de visitar pero que más adelante sean precisamente nombrados y visitados para el turismo para conocer la belleza que tenemos y no los lugares los cuales está vetado poder asistir poder visitarlos eso esperamos en el Norte de Santander que esa región de un cambio completo que la sustitución de cultivos cerca de 20.000 hectáreas sembradas de coca permita que el campesino se desarrolle y que erradicada la coca se erradique también las bandas narcotraficantes y se erradique la violencia de nuestra zona del Catatumbo lector en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.